¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más loquitas chicas! ¡Durco! ¡Durco! ¡Nacho! ¡Sigo! ¡Llevo la vuelta! ¡Valen! ¡Valen! Y con este frío... ¡Legero! 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 ¡Mucho! ¡Legero! 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 ¡Vienen los dos, muchachos! ¿Te detengas la cámara? ¡No, no! ¡Vale, ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está acá! ¡Ahí está ahí! ¡Bien! 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 ¿Vos tenés que ir a buscar cada vezazo? ¡Cuén! ¡Andá buscar el cabezazo vos, la próxima! ¡Van, dale! ¡Van, vale! ¡Le acaba! ¡Ya muere! ¡Van, que larga de acá! ¡Van! ¡Van, van! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aún! ¡Aún! ¡Van! ¡Van! ¡Van, vale, vale! ¡Van! ¡Van! ¡Eso, eso, eso! ¡Gabate, Luquita! ¡Gabate el 5! ¡Gorrando a vos vos! ¡Fa para vos! ¡Pasa, dale! ¿Qué vas a hacer? ¡Vale! 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 ¡Eso, eso, dale! ¡Con confianza, dale! ¡Pasa, eso! ¡Dale! ¡No, lo debemos acá, dale! ¡Anda, querés, andá, querés! ¡Fueco, grave! ¡Bien! 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 ¡Los, tres, dos! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡No está de la vuelta! ¡No está de la vuelta! ¡Vhaje, vengalo! ¡Vengalo, vengalo, vengalo! Autrota ¡Ven la espada! No, es que pasa muchowise ¡Van, ve vengalo mucho mucho! Gracias le han Law Comen y comen. Un gran segundo, parada, Nacho. ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos, Blanco! ¡No fuiste, no fuiste, no fuiste! ¡No fuiste, loco! ¡Vamos atrás, tío! ¡Atrás! ¡Sigue! ¡Nada! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡No ponte! ¡No ponte! ¡Ven, loco! ¡Free, ¡zedo! ¡Fuerzo! ¡Dale! ¡Está vindo! ¡Cállate, del certified Tremide! ¡Está buena, la gente! ¡Te paso, te paso! ¡Abrila! ¡Abrila! ¡Que no te van! ¡Que no te van! ¡Arco! ¡Larga, Kleré! ¡Larga! 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 ¡Larga, Kleré! ¡Larga, Kleré! ¡Larga, Kleré! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Ya vas a salir! ¡Dale! ¡Larga, Kleré! ¡Volvemos, volvemos! ¡Dale! ¡Volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, arreglar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chaco! 1 a la espalda ¡Velo, pelo! ¡Fuera, dale! ¡Cierca! 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 ¡Cierca, dale! ¡Cierca, papi! ¡Cierca, ahí Juan! ¡Cierca... ¡Bien! ¡Bien! ¡Cierca! ¡Bien! ¡Luca! ¡Ahí! ¡Estamos marcando mal, eh! ¡Luca, Luca! ¡ibo! ¡Cierca, salen! ¡Solo, solo! ¡Otra, tiene! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Próximo cambio, juez! ¡Luca! ¡Luca, Choco! ¡Luca! ¡Luca, choco! ¡Muy bien! ¡Venga, Chávez! ¡Velo, vela! ¡Vale, vale, vale! ¡Go! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien suerte! ¡Vale, dale, dale! ¡Solo, vale, dale! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Mardín! ¡Buenísimo! ¡Mardín! ¡Habrá con pelo si te vas huevo ojo ahí la marca! ¡Mardín! 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 ¡Bien! ¡Mardín! ¡Mardín! ¡Llego! ¡Llego! ¡Mardín! ¡Mardín! ¡Ahí está! ¡Mardín! ¡Mardín! ¡Ginini! ¡Mardín! ¡Volvamos para acá! ¡Más, más, más! ¡Mardín! que tiene cuidado se apaga la camara? si, le dice recerte memoria probá la batería sacá y poné la vuelta de abajo, mirá, atrás sacá y poné la vuelta tiene una trabita azul le decía de la memoria pero jugamos jugamos pará, capaz que está sin espacio no, pero lo borró borraste el espacio? no es la formación fijate si no te aparece muy poco tiempo boludo cuantos partidos filmaste? 2,65 raro, de cuanto es la memoria? de 32 o de 64 de 32 que igual borrá 3 horas raro entonces esa te lo tira cuando la memoria está llena es una capa pero raro es Kili 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 escuchá, yo creo que en la mochila tengo otra memoria un buen día está solo Luca, está solo ¿está solo? creo que no es Kili 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 un gel unos un gel un gel son un gel un gel ¿Arrancó ahí? A veces también, fíjate cuando ves que te dice que tiene poca batería y se apaga A veces saca y pone golpe la batería No se puede agarrar eso, se pierda Le agarró ese mero raro en dos segundos Claro Pero bueno, le si que grabé el gol Y después de... Si, después lo digita Lo digita o... Le da algo la... Casi tanto frío todavía Que no, hace re frío Vos estás con guantes En un rato va a ser más frío A ver las manos tengo al lado Vos tenés guantes, tenés pantalón Yo estoy con la calza, nada más Vente en el pantalón Si, ahora me voy a poner pantalón Abrigate porque... Se viene peor Igual las zapatillas estas de tela son medio tradicionales con el frío, ¿eh? Ves a bajar el rocío, viste? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Dale, Luka! ¡Porciera, bro! ¡Gurungo! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Abrine! ¡Claro! ¡Malentín! ¡Malentín! ¡Vamos! 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 ¡Franco, blanco, blanco! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahora! ¡Segundo! ¡Ale, ale! No, no. ¡Venga,ござi! ¡ baká! ¡Ale, alejos! ¡Todo no importa! ¡Todo no importa! ¡Todo no importa! ¡Bien, bien, bien! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Bien, Nacho! ¡Nacho! ¡Tranquilo! ¡Está solo! ¡Bien, chico! ¡Fuego! ¡Fuego, tarquero! ¡Chini, chini! ¡Fuego, tarquero! ¡Fuego, tarquero! ¡Fuego, tarquero! ¡Dale! ¡Vení, vení, vení! Se escucha un dale campeón furioso. Se escucha un dale campeón furioso. ¡Gracias! ¡Adelantamos! ¡Dale! ¡Cabe! ¡Hacenos vos! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Ya van alistí! ¡Aa valysi! Quedate ahí Gere, quedate ahí Sacá con la cabeza Gere, ahí quedate cubriendo el palo ¡Bien, fíjame! ¡Bien, fíjame! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! 2 sigue pata bien, brunito, buena bola, eh esa bola de gol bien, Kili, eh ¿cómo está? ¿luca vos? sabe levantar al plazo bien, Kili, bien bueno, bueno, vale no, 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 no Sí Y ya está Sigue Sigue Si Buenas tardes Con cable y todo Blanco, blanco, blanco ¡Durgué blanco! ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡Larga! Cero, cero, bón. Blanco, blanco, debajo. Blanco. ¡Vamos! Dale, metete. Papi, terminada. Arriba, 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 arriba. ¡Eh! ¡Ahora saca, aplaudí! ¡Sueve! ¡Ale, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que no salió! ¡Pipu, salto! ¡Pipu! ¡Pipu, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Soy! ¡Papá! ¡Si! ¡Perdón, el Hustradio! ¡Bru, Bruno, abro! No sé. ¡Me dio pasado! ¡Soy en Bruno, Chueko! ¡Feliz! ¡Bata! ¡Gracias! ¡Soy en Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, Bruno! El... 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 La vi venir... la vi venir... Esta vez la vi venir... ¡Vamos! 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 ¡Pipo! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Vamos! 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 Mariano!? los candidatos si, ganó linder en la universo paralela Me marchaste a United and me going to strike Out of prospect Kili, nacho ¡Voy adelante, voy adelante, voy adelante! Siempre dos pasos, Rama, salí ahí, Ramos. ¿Te dan un pelotazo? Sí, le sacan policía, me chico. ¡Vamos, cabrón! ¡Acabo, Rama, acabo! Tranquilo, Javier. ¡Te llegan, te llegan! ¡Eh! ¿Sí ven, Coini? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo al tiro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puess! ¡Vamos, Javier, Javier! ¡Vamos, Javier, Javier! ¡Tanquilo, Chacho! ¡Tanquilo, chico! ¡Tanquilo! ¡Ven! ¡Vamos, Javier, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Voy! Paro 1, 2, 3 Paro 1, 2 Paro 1, 2 Paro 1, 2 ¡Pero! ¡No le toca a nadie, el pifo! ¡Maldita! ¡Pero! 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 Ahí trajo el primer palo ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos! Nacho, salió bien, tranquilo ¿Cuánto falta, juez? Chico, Chico, Chico Chico, Chico Chico, Chico, Chico Vivo enganchaste, ¿no? Dale, dale, dale Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico Chico ¡A la Rafa! 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 ¡Gracias por ver el video!